de Leisa Antonia Espinal, pidiendo un favor de Roberto Cepeda, Rafael Hernández, Georgina y Élcida Batista, Rizbari y Rubén Enrique, José Rodríguez, por la salud de María y Francisco Frías, Madeline Lino y familia Frías, por el éxito de un viaje, por la liberación de Yanilza Sosa, por la salud y prosperidad de la familia Santana, en acción de gracias por la prosperidad de un negocio, salud, liberación de Elizabeth Pérez, Brian Hiraldo, Alberto Pérez Capellán, por la protección y salud de Alexander de Jesús y Ashley, María Castillo, María Blasina y Carmen Martíneo, al divino niño Jesús y al gran poder de Dios, por la sanación, salvación y liberación de Juan Patricio Peña Domínguez, por los papeles del viaje de María Miralba Tejada, por la salud de Miguel Inocencio Torres, a la Virgen de la Alta Gracia y Espíritu Santo, por la salud de Juan Grullón, José y Dulce María Grullón, Sisto Hilario Núñez, Milagros Gil Almonte, Marta Josefa Torres, Padre Julio Genao, Padre Enerio Valerio, Padre José Ramón Álvarez, Cristina Rodríguez y Abel Blanco, Cristina Flete y Esmeralda Alonso, por la conversión de Ariadne, Arizeli y Alexander Wall, para que le conceda el matrimonio a Carlos y Mari, liberación y bendición de la familia Díaz Fernández, Leida y Marcos Cecilio Martes, salud, prosperidad y abundancia de familia Santana, Santos Santos, María Almonte, Melisa Torres y familia y por la paz y tranquilidad de Rosilene Pérez, Mercedes y Yulisa Corniel, familia Tavares. A Jesús sacramentado por la protección, liberación, prosperidad, sabiduría, salud y fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis María Rodríguez, Jarvis Abraham, Jarvis Varga, Vianelis Gladys y Dominga Tejada, Jesús Roja, Edrín y David Canal Gutiérrez, Alonso Burgo, Eligio, Manuel Cristóbal, José Guillermo y su hogar por la reunión familiar de la familia Collado Santiago. Al Espíritu Santo, Virgen de la Altagracia, reconciliación de Freddy Antonio Espinal, Freddy de los Santos, Freddy Germán Espinal Varga, por la unidad de las familias Espinal Varga y Varga Jerez, por el don del sacramento matrimonial de Antonio Cruz y María Espinal Vargas, por la iluminación de José Joel Núñez. A la Virgen de la Mercedes, por la salud, prosperidad de la familia Díaz Batista, por los maestros de la familia Cepín Santana, Lebrón Méndez, Sánchez Batista, Franco Vallejo Rosario, a la Santísima Trinidad, por la sana convivencia de los empleados de una escuela, por la liberación espiritual, física y salud de Minucha, Mercedes Lantigua, Asunción Yumilca Triunfel y Octavio Taveras, liberación de los ancestros de Mercedes. A Jesús Sacramentado, Virgen de la Altagracia, prosperidad, protección, negocio del Palacio de las Joyas. A San Benito, Virgen de la Altagracia, por los niños no nacidos. A la Sagrada Familia, Jesús Sacramentado, matrimonio de Diocari, Díaz y Leticia Jerez, pidiendo un favor de Nerlin Paulino, por la bendición, salud, familia Núñez Peralta. Por la salud de Yoneli y Yoniel Núñez Peralta. Divino Niño, Jesús Sacramentado, nacimiento de Lucero Guayasaca. A San Miguel, Divino Niño, pidiendo un favor de Heidi Tamaro. A la Virgen de la Mercedes, pidiendo un favor de Barili. Al Espíritu Santo, Virgen de la Altagracia, liberación, protección, sanación de Justin y José Martínez Luis Capellán. Juan Isidro Vargas Rodrigo y las ánimas del Purgatorio. Por el eterno descanso de Príamo Reyes, Bisono, Príamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Gladys Amantina Vargas, Ciudad Reyes, Jorge Apolinar Batista, Elsa Ruiz de Batista, Rosete Jean Marí, Rafael Jeremías, Juan Antonio, María Agustina, Fabio Antonio, María Rosalina Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Sarayen Morales, José Colón, Ana Antonia Ureña, Marisán, José Arias, César Grullón, Elena Antonia Ricardo y Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, José Roberto Liz, Ramón Bolívar Aria, Gladys Batista Veloz, Rafael Ortega, Ana Rosel, Edison Arturo Vázquez, Marta Ramona Luperón, María Cava, Enma Fiodaliza Ventura, por todas las almas del fungatorio, difuntos de la familia, Rosario Vargas, Celeste Rodríguez, Berkis Durán, Luis José Ignacio Bávez, Ramón Durán, Naldo Reyes, Angelita Reyes, María Eugenia Cerda, Nelson Gregorio Espinal, Juan Espinal, María de Jesús Espinal, Félix Antonio Rodríguez López, Francisca Melania María, Aquiles de Jesús Esteve, Ed de Jesús Grullón Cabreja, Luis Alberto Tavares Jiménez, por todas las benditas almas del fungatorio, José Antonio Estrella, Julia Rodríguez, María Concepción Torres, Sonia, Pedro y David Gómez, María Pérez. A la Virgen de la Alta Gracia por la anulación de un matrimonio, protección, sanación, y liberación ancestral de la familia Dames de la Cruz, liberación, salud y unión de Manuel Yasmín, Carmen y Nelson, acción de gracias, salud y liberación de María Francisco Madeline Lino, familia, protección, liberación de Elba Cheo, Roberto Arón Cepeda, el negocio de Ana, Judy Espinar, Arelis Espinar, los proyectos y prosperidad de Kenin Cepeda, protección de la familia Cepeda Espinar, liberación ancestral de la familia Reyes Melende, liberación de Carmen Fernández, Rubén Darío Olivo, liberación de Estefany Fernández Olivo, protección de la familia María Bernal, salud de Eridania Corniel, liberación de Hilda Marte, liberación de sanación de conversión de la familia Grullón Castillo, por la salud de Maribel Tavares y su familia, por la prosperidad de un consultorio dental. A Jesús Sacramentado, Virgen María, liberación, prosperidad de los negocios de Cristóbal Gutiérrez, Javier Correa, salud mental de Cristina Altagracia Guzmán, liberación, conversión de Roberto Aristide Gil, Iris Gil Guzmán, Luisa María Rosa Gil, Rosa Margarita, Darly Margarita, de Cire de Llanara, Dafne Chanel, Curiel y familia, a San Benito Abad, por la conversión, liberación de Eddie Estrella, Gerson Javier Román, Luis Ianni Carrasco. A la Santísima Trinidad y la Virgen de la Altagracia, por los planes y proyectos de José Roniel Valentín. A la Virgen de la Mercedes y Santísima Trinidad, por planes y proyectos de Jacqueline Agramonte. A Jesús Agramonte, Virgen María, Espíritu Santo, liberación y protección de Bélgica, Daireni, Yodandi, Darielisa, familia y su negocio. A los tres, a Arcángeles y Virgen Mercedes, por liberación y sanación de Brian y Annie. A la Santísima Trinidad, San José y Virgen de la Altagracia, en acción de gracia, por favores recibido. Paz, protección y bendición de la familia Luna Tavares y Grullón. Al Sagrado Corazón de Jesús, por la salud y protección de Yadi Minelva Barriento. Y todas las demás intenciones que tengan en su corazón, presentársela al Señor en esta Eucaristía. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos unimos a través de todos los que nos van a seguir por nuestras plataformas virtuales. Y bienvenido a todos ustedes, los que están aquí presentes. Hoy en la liturgia, el profeta Isaías nos presenta el siervo elegido de Dios. Y en el Evangelio encontramos a María, la hermana de Lázaro, ungiendo a Jesús como señal de entrega, devoción y adoración. Recibamos al Padre Rafael de la Cruz para dar inicio a nuestra celebración. Les invito a ponerse de pie y cantamos. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, al iniciar esta celebración eucarística, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará. Hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios. Que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación. Da el respiro al pueblo que la habita. Y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Esperen el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Esperen el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aclamemos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu Palabra, Señor, es la salvación. Tu Palabra, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se lo enjugó con sus cabelleras. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que habían echado. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres lo tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se le iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Señor Jesús nos hemos reunido en esta mañanita lluviosa para alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor y darle gracias por este hermoso día. Estamos ya en el lunes santo. Estamos en la Semana Santa, la Semana Mayor. Pues estos tres días, la liturgia nos va a presentar algunos elementos. Por ejemplo, hoy, la unción de Jesús en Betania, mañana, la negación de Pedro, y pasado mañana, el miércoles, la entrega de Jesús por treinta monedas, por Judas Iscariote, que está reclamando hoy. Así es. La lectura de este lunes nos invita a abrir, sobre todo, dos sentidos. El sentido de la vista y el sentido del olfato. Nos invita a abrir, primero, los sentidos para vivir con intensidad esta Semana Santa. Y el primer sentido que se reclama, como le decía, es el sentido de la vista. Dice el profeta Isaías, miren a mi siervo, a quien sostengo. Iniciamos los días de esta Semana Santa, con la figura del siervo pacífico, justo, fiel y también frágil. La tradición cristiana ha visto siempre en este siervo del Señor, la prefiguración de Cristo, sencillo y humilde. Dios mismo lo ha elegido y lo sostiene, dice el profeta. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he escogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que, entonces, viene la misión del siervo, prefiguración de Jesús, para que hablas los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la oscuridad a los que habitan en las tinieblas. Después Jesús va a retomar esto en Lucas, en Lucas, va a decir cuál va a ser la misión. El Señor me ha escogido y me ha enviado, dice el Señor. Jesús, Jesucristo, es el verdadero siervo del Señor, que manifiesta lo suyo, que Dios es un Padre misericordioso, un pastor que buscará a la oveja descarriada. Y yo soy una de ellas. Esa ovejita descarriada, muchas veces somos nosotros. Podríamos preguntarnos, yo soy de esa ovejita, esa ovejita descarriada. El Salmo 26 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. En el Evangelio, pues, como le decía, aparece María ungiendo los pies con perfume a Jesús. Y Judas Iscariote le recrimina, era un perfume de calidad. Dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume. La cena estaba en Betania, entre amigos, en una cena, preludio de la cena pascual. Y Marta sirve hoy, el jueves, Jesús mismo es el que sirve a todos. Hoy está Marta sirviéndole a Jesús. Pero, nos vamos a dar cuenta, el jueves santo, que Jesús es que comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y dice, yo hago esto para que ustedes hagan lo mismo. Aparece Jesús sirviendo. Está Lázaro, el hombre que había sido rescatado de la muerte, comparte la mesa, esa mesa a la que están invitados todos los que se abren a una vida nueva. Y está María que unge los pies a Jesús, el jueves, Jesús mismo lavará los pies de sus discípulos, enseñando que el camino del reino es el de la humildad y la del servicio. El texto nos despierta el sentido del olfato, que decía, que hoy estamos llamados a desarrollar el sentido de la vista y el sentido del olfato. Dice que la fragancia del perfume con el que María unge los pies del Señor, inundó toda la casa. El gesto de María es más profundo. Dice Jesús, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Y María unge a Jesús con un perfume extremadamente valioso. Jesús lo hace con generosidad. Solo quien ama, conoce el alcance del amor. Y Judas, traidor y ladrón, dice el Evangelio, no resiste la fragancia del bien. Y por eso critica. Critica y enjuicia la generosidad de María. María unge al Señor sin medir el gasto que hace. Porque Él lo merece. Este padre de la iglesia del siglo I, Orígenes, Él dice, el recuerdo de lo hecho por esta mujer, es recuerdo ejemplar para la casa, que es la iglesia. Hebreos 3.6 Los gestos de los pobres son sublimes, enamoran al Altísimo. Por eso Jesús defiende del traidor a María, que hace este gesto de generosidad. Y le dice, déjala, pues lo tenía guardado para el día de mi entierro, para el día de mi sepultura. Y Jesús sabía que Judas no era sincero, Judas Iscariote, no era sincero, era hipócrita. Y por eso, lo ofrecido a Jesús, lo consideraba como un derroche. Fíjense, hasta dónde llega la codicia humana. Hasta pensar que lo ofrecido a Jesús es un derroche. Y Jesús ama a los pobres, y siempre lo ha amado, pero a Judas no le importaba a los pobres. Judas era enfermo con el dinero. Era codicioso. Y dice San Pablo, en 1 Timoteo 6.10, ¿cuál era el pecado de Judas? El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Por qué? Porque el dinero y las cosas materiales son medios, pero no fines. Son medios que se usan. El dinero es para usar. A Dios y a los hermanos se le ama. Y por eso, hermanos y hermanas, que nosotros también, en esta semana, podamos, pues, afinar nuestro sentido del oído y del olfato. De la vista y del olfato, que podamos, pues, contemplar todo lo que Jesús ha hecho, que todo lo que se le ofrece a Jesús es nada con lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, que mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea, Señor, por este vino, que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor. Pues tu amor providente lo instituyó para perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo. Y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno. Y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de tu cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en esta mañanita con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Beto Rafael Rodríguez Su auxiliar es Tomás Morel y Valentín Reynoso Que está muy malito, muy enfermito Los demás obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares, amigos, vecinos Que han sido encomendados en esta Santa Eucaristía Recordemos de manera especial a Jesús Antonio Estrella Julia Rodríguez, María Concepción Torres Sonia, Pedro y David Gómez y María Pérez A todos por tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, 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 amén Amén, amén, amén Hermanos y hermanas fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Si no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Intercambiemos paternalmente La paz de Jesús Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Y danos la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Hermanos y hermanas Aquí está Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Amén Hostia cuerpo del Señor Forma del pan del amor Asimo de comunión Asimo de comunión Manjal de la redención O sea cuerpo del Señor Forma del pan del amor Asimo de comunión Manjal de comunión Manjal de la redención Eres el pan Que con fe los cristianos Comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Eres el pan que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Hostia sagrada eres Dios Cuerpo de nuestro Señor Signo de amor y unidad Rica comida de pan Hostia sagrada eres Dios Cuerpo de nuestro Señor Signo de amor y unidad Rica comida de pan Eres el pan que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Eres el pan que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Oremos Ven Señor y protege con amor Solícito al pueblo que ha santificado en esta celebración Para que conserve siempre los dones que has recibido de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordarles la misa crismal Que es el jueves a las 9 de la mañana Y nos han invitado a nosotros a colaborar con detergentes Entonces vamos a ser detergente en polvo en líquido Vamos a ir trayéndolo aquí para que podamos entonces el jueves llevarlo a la misa crismal A las 9 de la mañana celebraremos la misa crismal Y el trido pascual aquí Nosotros lo vamos a tener el jueves la cena A las 7 de la noche El viernes la pasión A las 3 de la tarde Y el sábado la vigilia pascual a las 8 de la noche La adoración del jueves la vamos a tener Desde que termine la misa de las 7 O sea a las 8, 8 y 15 Hasta las 11 de la noche Y el viernes en la mañana De 6 a 12 del mediodía Ya los sectores, los movimientos Tienen el programa Ya saben las horas que le corresponden adorar al Señor Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por nuestros fieles difuntos Dale Señor y descanso eterno Y brille para ellos la luz eterna Dale Señor y descanso eterno Y brille para ellos la luz eterna Dale Señor y descanso eterno Y brille para ellos la luz eterna Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Y que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Sobre su familia Y permanezca para siempre Amén Hermanos y hermanas Esta celebración eucarística terminada Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que pasen todos un buen día En Jesús, José y María Pon tu corazón en el amor de él Pon tu corazón en el amor de él Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor